Por ahí había un sanguijuela y robarse el show desesperado y se acercaba sigilosamente un igualado envidioso que por más que lo ponga donde lo ponga no pinta uno que no le llega ni a los talones a Rodri así vuelva a nacer siete veces siete. Pasa, pasa pedorro, hay que diga, esta sanguijuela se pasó, pero ni así le pedían una foto a él, ya ni en sueños va a tener ese cariño el público. Ahora sí Rodri pudo avanzar un poco hacia su asiento, una locura lo que originaron nuestros presentadores.